Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar Es importante para sentir, imprescindible para cantar Cura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y se ensuva y ve, pone el vertigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, modelizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Me gusta chicos, increíble Es necesario querer latir, inevitable saber vibrar Es importante para vivir, imprescindible para cantar Cura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y se ensuva y ve, pone el vertigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, modelizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos, muy precisos, movilizos Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Hasta las piedras quieren bailar ¡Qué bueno!